Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles este martes treinta de agosto del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información de acuerdo al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. De los dieciséis municipios que tienen acceso al subsidio para la seguridad pública municipal, trece ya recibieron la segunda administración y en breve, Tuxpan, Panuco y Cozoleacaque concluirán su trámite, mientras que San Andrés, Tuxtla y Orizaba fueron los primeros ayuntamientos que recibieron la segunda administración, posteriormente Álamo, Poza Rica, Martínez de la Torre, Papantla, Jalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Acayuca, Minatitlán y Coaxacualcos. Para Luis Alberto Martín Capistrán, presidente de la Coparmex, es momento de que los ciudadanos demuestren su unidad en los hechos de violencia en el país y aunque se efectuarán los festejos patrios, autoridades deben garantizar la seguridad a los ciudadanos. También se pronunció porque se reconsidere la realización de eventos masivos porque no quieren que veracruzanos salgan lastimados por motivo de la celebración. El próximo 20 de septiembre, miles de veracruzanos podrán apreciar las reliquias del beato Juan Pablo II, que llegarán a tierras veracruzanas. El vocero de la diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza, dijo que las reliquias arribarán a la catedral de la ciudad y permanecerán por espacio de 22 horas, para luego ser trasladadas a Córdoba y la iglesia estará abierta las 24 horas para recibir a todas las personas que quieran reencontrarse con el beato. En el recorrido que llevan estas reliquias, la petición ha sido la paz en México. La Comisión Nacional del Agua reportó un avance del 70% en los trabajos de reconstrucción, donde destaca el dragado de ríos como la antigua, Jamapa, Chuapas y Papaloapan, donde se destina la cantidad de 1.200 millones de pesos, dijo su gerente regional de la zona Golfo Centro, Víctor Manuel Esparza Pérez. Informó que son obras ya contratadas con Fonden en dos rubros, reconstrucción y el de mejoras. El primero ya tiene concretado el 100% de las obras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y el avance es del 70%. Fuera de peligro se encuentra el bebé manatí encontrado por pescadores alvaradeños que está resguardado en el avance de Veracruz, indicó Anselmo Estandía Colón, presidente del Consejo de Administración. Expuso que la especie muestra signos vitales satisfactorios con un peso de más de 39 kilogramos. Dió a conocer las actividades con motivo de la celebración del Día Internacional del Manatí y lanzó una invitación a los niños. Para invitar a todos los niños a que nos manden o nos entreguen aquí en el acuario, por un lado su propuesta para ponerle nombre. Y por el otro lado hay un concurso de dibujo con temas del manatí y va a haber un jurado que el día 7 de septiembre va a decir quién es el ganador. A decir de Eduardo Aubry de Castro Palomino, procurador del medioambiente en Veracruz, se han aplicado diversos tipos de sanciones a diversas empresas que han incluido violaciones en la materia. Al momento son alrededor de 15 empresas y va desde clausuras temporales y definitivas, a percibimientos, sanciones con multas económicas que han ido desde los 100 hasta los 15 mil salarios mínimos. De Castro Palomino detalló que las sanciones económicas se han aplicado a empresas que pertenecen a diferentes rubros. Durante la entrega de un reconocimiento a la taekwondoín Oli Medina por sus dos medallas de bronce en la Universidad Mundial de Shenzhen, China 2011, la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, mencionó que el apoyo a los deportistas veracruzanos a través de un programa de becas será importante para que logren buenos resultados en los diversos eventos en que participen. Queremos seguir apoyando a todos los jóvenes que realizan actividades deportivas a través de un programa de beca que hemos implementado en la presente administración y que en este periodo estamos ya por entregar el segundo periodo de las mismas correspondientes del segundo semestre y de igual manera la rehabilitación de nuestros espacios deportivos en las diferentes zonas y colonias de la ciudad de Veracruz. Este martes Alcones Rojos de Veracruz iniciaron su primera actividad ante la comunidad, jugadores, cuerpo técnico y directivos del Club Alcones Rojos Veracruz visitaron el área oncopediática del hospital regional donde hicieron pasar un gran momento a los pequeños que se encontraban recibiendo su tratamiento en esa área. Este año lo que queremos hacer es vincular mucho más al equipo de Alcones Rojos con la causa del DIF. Como ustedes bien saben, el DIF estatal estamos comprometidos con la con la población más vulnerable del estado y básicamente lo que queremos hacer aquí es hacer una relación de un equipo que se ha logrado y se ha visto ser exitoso y queremos vincularlo con los programas sociales que tenemos. Y en información nacional el IFE modificó el programa de capacitación de ciudadanos para las elecciones del 2012 debido a la violencia que impera en algunas zonas del país, sobre todo en la frontera norte, Michoacán y Guerrero. El presidente del organismo Leonardo Valdés Urita dijo que antes en todo el país el capacitador iba solo casa por casa para invitar a los ciudadanos a ser funcionarios de casilla. Ahora en algunas zonas del país a partir del diagnóstico que han realizado será en parejas y en horario que no pongan en riesgo su vida. Nuevo primer ministro en Japón Yoshihito Noda hasta hoy titular de finanzas asumió el cargo con el desafío de completar la reconstrucción del país tras el 11 de marzo, cerrar la crisis nuclear y enderezar la compleja situación económica. Noda de 54 años llegó al poder en sustitución de Naotokan que hoy hizo efectiva una dimisión prometida hace más de tres meses cuando asediado por las críticas aseguró que renunciaría tras encauzar la recuperación de las zonas devastadas en el noroeste del país. El Banco Mundial está dispuesto a participar en proyectos de capital de riesgo en la búsqueda de petróleo en campos maduros en México, consideró Roberto Albicetti, el gerente general para México y Centroamérica del International Finance Corporation expuso que participarán en proyectos donde se necesite capital de riesgo para inversiones en estos campos maduros de petróleo en el Golfo de México, porque abre un sector que tradicionalmente ha sido muy controlado por el Estado, la participación del capital y la tecnología privada. La aventura coreana del sudafricano Oscar Pisturius, que ayer domingo entró en la historia del atletismo al ser el primer discapacitado que compite en unos mundiales absolutos, terminó hoy en las semifinales de 400 metros. Pisturius necesitaba llegar en uno de los dos primeros puestos de su serie para acceder a la final o acreditar uno de los dos mejores tiempos entre los perdedores, pero su octavo y último puesto, con una marca de 46.19, le dejó Fuera del Torneo. Con la canción Nuevo Amanecer, la peruana Judith Bustos, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, saltó a la fama y ahora con el mismo tema, pero en inglés pretende conquistar al público anglosajón, la melodía en la que mezcla la cumbia amazónica con el sky y el rap, la controvertida cantante peruana escribió en su cuenta de Facebook, tiembla Lady Gaga, porque como hizo Shakira hace algún tiempo atrás, yo haré el crossover con mi nuevo tema, New Rider Day. Y mire usted, el estudio de la genómica de los pueblos indígenas podría ser la clave para comprender mejor problemas de salud, como diabetes y obesidad, que afectan a la población mestiza mexicana, afirmó la doctora Marta Alicia Mengibar Iraeta, investigadora del Departamento de Biología de la Facultad de Química de la UNAM. Marta Alicia Mengibar subrayó la importancia de establecer un sistema de salud adecuado para que se tome en cuenta que los medicamentos o cualquier intervención de salud que se haga en la población mexicana debe considerar que tenemos un genoma amerindio. Es todo por hoy nos vamos, recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el dictamen en línea para despedir este octavo mes del año bien informado. Pásela bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!